Y finalmente vamos a pasar un poquito por encima de la cirugía anti-envejecimiento, que quizá no era el campo principal que nos habíamos marcado inicialmente, pero yo pensaba que si no hablábamos un poco, pues íbamos a quedar un poco cojo y es una cirugía que, como digo, va yendo a más día por día. Realmente los tratamientos de rejuvenecimiento son cada vez más frecuentes, no hablamos de los tratamientos, es decir, así, cosméticos o médicos no invasivos, del tipo de toxina botulínica o de las infiltraciones, y hablaremos solo un poco de lo que son diferentes técnicas quirúrgicas. El objetivo que veremos será un poco reconocer el envejecimiento y conocer un poquito cuáles son las diferentes técnicas que tenemos. Pasaré un poquito rápido para no alargarnos. Realmente lo más importante es que cuando se producen cambios en el envejecimiento hay cambios a todos los niveles, en la piel, el resto de tejidos blandos, nosotros llamamos tejidos blandos a lo que no es el hueso y los dientes, a la grasa, a los músculos, y todo eso va a ir envejeciendo, muchas veces de forma asimétrica, y eso va a condicionar diferentes patrones de envejecimiento que muchas veces hoy día, cada vez le damos más importancia, se ha alargado mucho la calidad de vida, nos van a alargar obligatoriamente la vida laboral y uno intenta mantenerse activo, joven y en buenas condiciones. De esta manera, pues vemos desde caras jóvenes, tremendamente rellenas de piel brillante, a caras mucho más envejecidas, que son caras arrugadas, estrechas, con acortamientos inferiores, tremendamente marcados que podemos ver. Hay unos factores que influyen en la aparición del envejecimiento, que muchos los conocemos. Primero, la fuerza de la gravedad, todo tiende a descolgarse, eso es un hecho evidente. Pero además hay otros factores, como es la remodelación del hueso, los huesos son estructuras vivas, aunque sean duros, la redistribución de la grasa, que tiende a caer, las alteraciones hormonales, eso hace que, por ejemplo, en las mujeres que hay más trastornos hormonales, se produzcan más cambios en la calidad de la piel, la exposición solar, el sol envejece muchísimo, es una evidencia también, y vemos situaciones de caras tremendamente arrugadas en personas que toman el sol en exceso, el tabaco, que es un factor muy importante y que puede llevarnos a contraindicar un lifting facial y muchas veces a desestimar a un paciente porque sufre mucho la piel con la cirugía y algunos factores externos como la dieta, el estrés o algunas enfermedades. Básicamente tendremos alteraciones en el hueso, que básicamente nos van a dar un aumento de anchura y una cara más profunda y ancha y sobre todo también se nos van a ir marcando cuando vemos las diferencias en las caras todo lo que es el hueso a nivel periorbitario. Eso nos va a ir acentuando los pliegues por todo este proceso de envejecimiento. Si además perdemos dientes, el hueso se absorbe, se embebe la encía y eso todavía va a dar más lugar a que se pierda el soporte del labio superior y aparezca el famoso código de barra que tanto preocupa. Y entre los muchos factores, el más importante es la pérdida de sujeción y de soporte del labio. Vamos a ir teniendo también pues la resorción del hueso y se nos va a ir modificando el ángulo inferior que forma la mandíbula con el cuero. Además los músculos que llevan trabajando tanto tiempo pues en algunos casos van a quedar debilitados y van a aparecer arrugas tanto estáticas como dinámicas. Nosotros hablamos de arrugas dinámicas cuando al paciente al realizar un movimiento se le quedan las arrugas y de arrugas estáticas aquellas que quedan cuando el paciente está en repos. En general lo que vamos a tener es una pérdida de soporte muscular y se nos va a ir descolgando literalmente la cara marcando estos surcos que son puntos relativamente fijos y que dan muchas veces a lo que se conoce como la boca de muñeca, esa boca que queda como la de las marionetas por esos surcos inferiores a ese ente. En general, además por la debilitación de los tejidos blandos como digo van a ir apareciendo esas bolsas esas no solamente los párpados sino también a nivel inferior y todos los tejidos van a ir cayendo a todos los niveles. Realmente pues son situaciones que están bien, que hay que intentar envejecer de una forma correcta, eso es señal de que uno ha vivido, pero que en algunos casos pues son situaciones complejas para algunos pacientes por envejecimientos tremendamente prematuros. Básicamente, lo que decía es que hay diferentes zonas que envejecen de manera diferente y eso además nos puede dar lugar a pacientes que no son tan mayores pero que sin embargo tienen unas arrugas muy marcadas en la frente o como habíamos visto en el caso de los párpados unas bolsas excesivas y tendremos problemas concretos con soluciones concretas que les podemos aportar. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que el envejecimiento es un proceso dinámico que va a ir influyendo en diferentes tejidos y que va a ir combinando lo que decía el efecto de la gravedad, la alteración de la piel, el descolgamiento de los músculos y la reabsorción del hueso. ¿Qué podemos nosotros hacer? Que en el fondo muchas veces es lo que nos interesa. Los cirujanos somos gente práctica y nos interesa qué podemos aportarle a los pacientes. Pues básicamente podremos aportarle diferentes tipos de lifting, de estiramientos en función de la situación. Básicamente son técnicas que corrigen la placidez de los tejidos y las arrugas faciales resecando los excesos de piel, quitamos la piel que sobra, pero sobre todo lo más importante no es quitar la piel, es tensar la musculatura superficial de la cara. Si no, la duración del lifting será mínima. Es muy importante tensar el soporte y básicamente levantando las estructuras faciales caídas. Existe la creencia de que los lifting se hacen hacia atrás, básicamente son hacia arriba, es la parte más importante. Y se realizan habitualmente, y digo habitualmente en función de la extensión, bajo anestesia general. Lo que queremos hacer es subir esta grasa que ha caído, este cuello que se ha abierto, todas estas estructuras hacia arriba. Nosotros dividimos los lifting por zonas en zona superior, de tercio superior, tercio medio inferior y de cervicales, pero los vamos a ver básicamente en conjunto los inferiores y finalmente veremos los superiores, porque se realizan por abordajes diferentes, por técnicas diferentes. En general, los candidatos idóneos, y digo idóneos, no digo que todos los tengamos que hacer, pero suelen estar entre los 40 y los 60 años para realizar técnicas menos agresivas que mantengan una cara joven sin realizar modificaciones muy agresivas que dejen caras totalmente inexpresivas, que es realmente lo que nadie quiere. Nadie quiere una cara artificial, quiere recuperar un poco la tensión, la posición y la situación en la que se encontraba previamente. A pesar de lo cual, pues muchas veces lo hacemos en pacientes mucho más mayores. Lo que vamos a realizar es una tensión a través de incisiones que quedarán ocultas en las líneas del pelo y tapadas alrededor del pabellón auricular. Yo voy a terminar ya con unas pequeñas conclusiones que son que, bueno, la cirugía estética facial hoy día realmente es un campo de capacitación que engloba múltiples técnicas para múltiples situaciones. Es difícil en un tiempo tan breve y de esta manera condensar pues cosas a las que muchas veces hay cirujanos que dedican solo su vida a operar narices, con lo cual es difícil condensar en tan poco tiempo tantas técnicas. Pero realmente hoy día hay casi una solución para cada problema que nos plantea un paciente. Yo creo que es fundamental pues que el equipo quirúrgico tenga una experiencia contrastada, ¿no? Realmente sí es verdad que uno se opera para quedar mejor. Son cirugías electivas que uno decide hacerla porque quiere y es muy importante la seguridad siempre del paciente. Y en esa misma línea pues también es imprescindible que sea realizada en hospitales adecuadamente equipados. Yo siempre he desconfiado de asedaciones que se hacen en una consulta, de situaciones de ese tipo porque problemas siempre pueden surgir y eso no está, nadie lo puede evitar. Pero sí es muy importante tener todos los medios al alcance para poderlos revertir y poderlos solucionar y poderlos solucionar. y poderlos solucionar. y poderlos solucionar. y poderlos solucionar.